Claro presenta Pasión Mundialista desde Rusia Bienvenidos, esto es Pasión Mundialista, como siempre, Nicirio González le saluda en compañía de Roberto Acuña Navarro y Humberto Cornejo ¿Cómo estás, señor Humberto? Muy bien, tranquilo Acerca del final del Mundial de Rusia 2018 Lastimosamente, lastimosamente Todo tiene su final Todo tiene su final, bueno, lastimosamente Vamos con los titulares, señor director, los titulares, Pasión Mundialista Él le mete el pecho al balón, tú a la vida En la cancha somos 11 construyendo un país mundialista Fuera de ella somos más de 4 millones Vamos Panamá, claro que se puede La cancha está en la final del Mundial de Rusia 2018 Y mañana se decide el otro finalista Croacia ante Inglaterra Y en la polémica Mark Geiger, el amigo de Roberto Acuña Navarro Suena como candidato para estar en la final De la Copa del Mundo Rusia 2018 Estos son los titulares, Pasión Mundialista Se ve que tiene un buen padrino La alegría del fútbol es para compartir Y tu super pack de Claro es perfecto para eso Porque te trae minutos, data, SMS y redes sociales gratis Para que compartas con todos cada jugada Actívalo al asterisco 123 numeral Claro Así es, Francia está en la final Derrotó 1 a 0 a Belén ¿Qué opinión del partido, señor Roberto Acuña? Un partido muy parejo Donde lastimosamente Bélgica Bélgica extrañó mucho la presencia de The Green y de Bukaku Y digo la presencia porque estos jugadores en el partido contra Brasil Se combinaron muy bien con Hazard Y Hazard extrañó hoy que estos dos jugadores estuvieran más metidos en partidos ¿Pero por qué no habla de la buena defensa del equipo de Francia? No, 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 pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, vamos, vamos Usted habla de que hoy, usted habla de que Usted habla de que Usted habla de que De que entonces Todo es virtud De Bélgica Que no estuvo en su momento En su vida Entonces Varane y Humite hicieron nada No hicieron nada Ni poco harán la voz Y hay que destacar también la gran labor De la defensa francesa Ah, ahora sí ¿Usted tiene algunos datos ahí, señor Humberto Cornejo Del equipo francés? Exacto, siguiendo por lo que dice El señor Acuña De Oliver Giroux Es uno de los jugadores Es el jugador con más remates En este torneo Pero ninguno ha ido a puerta Y eso contando de 10 o más O sea que es un delantero sin eficacia en esta Copa del Mundo Pero hoy se dio algo bien interesante Hoy nuevamente un partido que se define Con un jugador a balón parado o de estrategia Así es Ya van 68 goles Que se han logrado de esta manera Así es Jugadas a balón parado o de estrategia Esto demuestra que las jugadas en Pizarro Partido de fútbol Más de los mundiales son importantísimos Y eso es que hay que practicarlo Una, dos, tres, hasta cinco veces Para que se salgan a la perfección Y en el momento que tú más lo necesitas 158 goles En este mundial 68 goles Anotados de jugada A balón parado O la llamada jugada esta de estrategia Y Didier Deschamps Señor Humberto Correa También hace historia en esta Copa del Mundo También hace historia Al convertirse en el cuarto Cuarto director y jugador En llegar a una final de una Copa del Mundo ¿Quiénes son? ¿Usted que maneja todo eso? Los anteriores fueron Frank Beckenbauer Ajá, alemán Ajá, alemán Un histórico Ok, ¿quién más? Rudy Feller Alemán también Alemán Corre Y el brasileño Mario El Lobo Salah Así es Bueno, el dato deseo Un buen dato Y lástima hoy Lástima hoy por el equipo de Bélica Yo lo tenía entre mis favoritos Claro Para ganar la Copa del Mundo Pero adoleció Adoleció de fortaleza en el ataque Pero usted no se tiró No se vio No se vio a la piscina Con todo y ropa Diciendo que A hacerle faltar a un socio Usted no se tiró a la piscina Con todo y ropa Al publicar a través de redes sociales Que iba a clasificar a la final Usted no hizo eso No Usted tampoco No, no, no Pero bueno Veamos el partido de mañana No, por lo general No, no trato de ser pronosticador Conserva el sabor de casa Por más tiempo Con los nuevos envases De vidrios sellados Al vacío del Super 99 Acumula tus stickers Por la compra de productos participantes Super 99 Vive más Gasta menos El partido de mañana Croacia ante Inglaterra Muchos dicen que puede pesar Esa cantidad de minutos Que ya tiene el equipo croacia En esta Copa del Mundo Por los dos partidos Octavos de final Se fueron a los tiros penales Y los cuartos de final También se fueron a los tiros penales El equipo croata El equipo croata ha disputado Dos partidos de 120 minutos Muchísimo Eso mañana puede pesar Y van a enfrentar Y hablando de estrategia Hablando de estrategia Los croatas van a enfrentar Al equipo Al llamado equipo rey De la estrategia Como es Inglaterra Como es Inglaterra El equipo que mayor cantidad de goles Ha notado Ahogadas a balón parado En este mundial Antes de la Copa del Mundo Usted tenía entre sus favoritos Para llegar a la final de Inglaterra Sinceramente no Ni los propios ingleses Tenían a su equipo En esta instancia Ya que venían decepcionados De la Eurocopa Además Por la elección de Gary Zucker De llevar un equipo muy joven La polémica Pasión mundialista Mark Geiger El amigo suyo Señor Roberto Mira yo le digo Candidato para estar en la final Le reitero nuevamente Mark Geiger Tienen que tener A un muy buen padrino Dentro de la FIFA Y de la CONCACAF Solo así se explica Que este árbitro Este entre los elegidos O entre los que están Candidatos Entre los candidatos Entre los candidatos Para evitar la final O por lo menos Participar de la final De la Copa del Mundo ¿Qué le parece Señor Roberto Señor Humberto Si a través del programa Invitamos a todos Por favor Que nos den su opinión En el mismo programa Que nos den su opinión Si están de acuerdo Que Mark Geiger Sea uno de los candidatos Para estar en la final Del Mundial de Rusia 2018 Y así tocamos el tema Nuevamente En el día de mañana Cuando ya se baje El telón De las semifinales Del Mundial de Rusia 2018 ¿Qué le parece Señor Roberto? Listo Y así llegamos al final Todo tranquilo Se nos acaba el Mundial Lo deben Dejar Lo deben dejar Encargado del bar Bueno listo Pero aquí del bar Que está aquí En Cinco de Mayo Ok Ahí Y hasta aquí Señor Humberto Hasta aquí Pasión Mundialista Claro presentó Pasión Mundialista Desde Rusia Para allá Te presento Nuestra bandera Vamos con vos Ago y bueno Venga atrás Te presento